hola amigos de origami guatemala les saluda como siempre su amigo otos arabia compartiendo con ustedes el bello arte del origami bueno continuamos esta tarde con los 100 diseños tradicionales del origami como tradición japonesa ahora vamos a hacer otro gorro que se llama gorro cono rollo como se llama gorro cono rollo bien para esto tenemos que tener una hoja de 14 o 15 centímetros cuadrados y hacemos nuestro siguiente doblez yo estoy trabajando con esta medida pero es bueno que trabajen todos los gorros con la medida del papel periódico si el papel periódico es muy bueno para trabajar y gorros bien entonces ya doblamos por la mitad nuestro papel y ahora vamos a hacer otro doblez por la mitad lo que estamos buscando es hacer una base triangular y nos vamos extendemos y vamos a extender nuestro papel para formar un triángulo bajamos 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 entonces ya tenemos este triángulo en esta forma ya lo tenemos en esta forma como una base triangular ahora vengo y le voy a dar la vuelta a mi papel y voy a hacer otra base triangular la segunda es más fácil la puedo poner a 90 grados y luego introducir mi vídeo y bajar poco a poco mi papel y cabal nos queda el centro el centro de nuestro diseño y a ella solo lo voy bajando poco a poco plancho de una vez voy bajando poco a poco y plancho de una vez y me queda mi base triangular miren esta es una base triangular me queda así bien ahora sigamos esta aquí se marca la línea de la mitad donde se marca la línea de la mitad vamos a doblar los las cuatro esquinas en esta forma miren vamos a doblar la primera así vamos con la segunda hacemos el mismo movimiento con la segunda hacemos el mismo movimiento con la segunda y le damos vuelta al papel le damos vuelta al papel y hacemos otro doblez otro doblez hacia la mitad otro doblez hacia la mitad y luego nos queda una figura así miren así 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 bien ahora miren lo que voy a hacer la primera punta la primera punta la voy a introducir así miren aquí miren la voy a meter aquí miren ahorita se los voy a enseñar miren me queda así miren hacia adentro voy con la otra miren igual miren voy a meter la otra me queda así miren las dos puntas primeras hacia adentro ahí están ya hacia adentro ahí las pueden ver ustedes que están hacia adentro ya dobladas repito mismo procedimiento con estas que tengo acá voy con el tercero lo bajo plancho voy con el cuarto lo bajo y plancho eso moros yo tengo así poderosa ahora que voy a hacer voy a jalar esto esta aqui adentro lo voy a hacer hacia afuera lo hago hacia afuera y plancho por lo consiguiente voy a hacer lo mismo del otro lado y me queda una forma así me queda una forma así me va a quedar esta forma así si lo miramos así me queda así ya lo tengo así ahora observen esto de esta línea no, perdón, de esta punta a esta punta hacemos una línea levantamos levantamos el espacio calculamos aquí este es el cálculo de acá y vamos con el otro lado y calculamos también acá y aquí hemos calculado los dos bueno ya es más fácil ya bajamos bajamos esto ahora esto que está aquí lo vamos a hacer hacia atrás esconderlo también bien doblado bien doblado ok me quedo de este lado ahora voy con el otro lado miren le doy la vuelta y hago otro movimiento igual pero aquí ya saben ustedes lo simétrico solo calculamos a doblar donde está el doblez primero y aquí nos vamos a doblar el segundo doblez ya que tenemos esto empezamos a marcar esto aquí ahora ya introducimos esto aquí hacia atrás hacia atrás y nos queda nos queda así nuestro diseño miren así estamos ya que tengamos así nuestro diseño entonces lo abrimos lo extendemos así y lo vamos a llevar en esta forma así así y aquí ya casi lo tenemos miren ahora aquí levantamos a la altura de estos dos puntos que están acá entonces venimos y levantamos miren levantamos aquí y luego hacemos lo mismo del otro lado levantamos de aquí de acá muy bien excelente y ahora escondemos este que está acá pero para esconder este va a ser fácil solo venimos agarramos y lo podemos meter lo podemos meter pero vamos a verlo bien va a quedar bonito porque entonces yo le voy a hacer esto miren voy a empezar a abrir miren levanto esto y empiezo a darle su forma miren y este ya es otro sombrero miren es otro sombrero y me queda en esta forma miren ahí está por dentro miren y me queda así este es otro sombrero espero les guste nos estamos viendo en la próxima en el próximo diseño buena tarde y ¡Gracias!